¡Sup Bandita! Bienvenidos sean el día de hoy a otro nuevo video Y bueno amigos, tenemos a Don Jorge Sonido Barraco Presente es usted mismo por sus propias palabras para que la gente de mi canal lo conozca Bueno pues un saludo a toda la gente Mi nombre es servidor Jorge Adrián Romero Rodríguez Voz y locución propietario del Sonido Barraco Orgullosamente de la colonia Peralvillo Eso es todo Don Jorge Bueno pues le pedimos robarle 5 minutos de su tiempo el día de hoy Para que nos platique sobre el nuevo proyecto que trae ya Ahora su propio proyecto como Sonido Barraco Ya su propio equipo Ya fíjate que es un proyecto que comenzamos el año pasado en el 2017 Afortunadamente con el trabajo que Dios nos ha dado la oportunidad de tener Pues ya compramos nuestro nuevo equipo de audio Ya teníamos algunas cosas ¿no? Pero ya lo terminamos como tal Ya tenemos nuestro propio audio, nuestro propio transporte Y pues de verdad muy contentos porque el recibimiento de la gente ha sido pues bastante bueno Te lo digo sinceramente hemos tenido lleno de trabajo Mucho apoyo de los compañeros de verdad eso es bien importante Y pues la verdad no tenemos más que agradecer a la gente que paga un boleto A la gente que nos contrata pues por permitirnos llevar un poquito De nuestro propio espectáculo, de nuestro propio audio, de nuestra iluminación, video Pues todo lo que conlleva el Sonido Barraco Claro, claro Nosotros ya sabíamos anteriormente o toda la gente ya sabía Que usted trabajaba en otro equipo de sonido ¿no? Entonces ¿en qué momento decide usted ya tomar las riendas de su propio Y decir ¿saben qué? Me deslindo de esto y voy a hacer mi propio equipo Y bueno mi propio concepto Bueno en el momento que Dios nos dio la oportunidad y la sabiduría Creo que teníamos que dar un paso pues firme ya solos Porque al final de cuentas cada quien vemos por nosotros Y creo que era el momento justo de poder pues lograr algo que Durante mucho tiempo, durante muchos años ha sido un sueño El tener nuestro propio equipo y ya con la bendición de Dios la verdad lo hemos logrado Ya la gente ha visto por ahí algunos videos de nuestro propio equipo Afortunadamente poquito a poquito estamos creciendo más Porque pues nos faltan algunos detalles, algunas cosas que no hemos pues terminado de concretar Y de verdad tenemos para lo que resta del año, para fin de año muchas sorpresas Para eso estamos trabajando muchísimo porque nosotros siempre pues hemos pensado Estar dentro del gusto y a nivel de los compañeros que son todos unos maestros ¿no? De verdad es importante para nosotros como hoy que compartimos cabina con Don Mario Linares Con mi compadre Maynard Simoney, para nosotros es un halago el compartir con ellos No solamente con ellos, con muchos compañeros que pues me tardaría mucho en nombrarlos a todos ¿no? Pero nosotros queremos formar parte de ese grupo que son de los consentidos de la gente del ambiente sonidero Claro, claro. Y bueno, no sé, a lo mejor esta pregunta no sé, la vea usted muy rara Don Jorge. Bueno, ¿qué opina de la gente que opina, por ejemplo, como dice usted en los videos Que con el sonido que usted tuvo bastante tiempo, pues no pudo realizar como que Pues lo que usted ya logró en un año? O sea, ¿cuál es su opinión de eso? Bueno, mira, cada quien, cada persona tenemos diferentes perspectivas de la vida ¿no? Cada quien vemos las cosas que creo que piensas que es lo correcto Si en su momento ellos no quisieron hacer nada, pues cada quien tiene sus decisiones Nosotros quisimos hacerlo de esta manera ¿por qué? Porque la gente durante mucho tiempo había y decían que cuando yo empecé solo Que no iba a tener ni un cable y cosas así ¿no? Creo que ahora son nosotros solamente un cable, tenemos un equipo completo de audio Que puede competir con el que sea, la verdad, y nosotros nos sentimos contentos por eso Deferente a los demás si no hicieron algo, pues es cuestión de cada quien El tener un equipo propio conlleva mucha responsabilidad, mucho tiempo, mucho espacio Si así, sin tener sonido tienes que dejar a la familia Teniendo el sonido es mucho peor ¿Por qué? ¿A qué me revieron mucho peor? Porque te absorbe en su totalidad O sea, tienes que ir con el trailer un día antes Tienes que amanecer en el lugar del baile Tienes que comer con los compañeros ahí todo el día Y si quieres bailar otro día, de ahí te vas al otro Esa es la diferencia entre tener un sonido y no tenerlo La facilidad de poder rentar, híjole, es algo muy padre Porque tú llegas, tocas y te vas Sí, pero vuelvo a lo mismo Creo que el tener mi propio equipo ha sido el darle algo diferente a la gente ¿A qué me reviero diferente? A que poder decir que sí se puede, que sí lo podemos hacer Pero desafortunadamente lo digo con todo respeto Sin faltar al respeto a nadie, la verdad porque todos merecen mi respeto Hay veces que decimos, no, pues mejor así está bien Obvio, vuelvo a lo mismo Es más cómodo, es más fácil, sí Pero al final creo que el agradecimiento de la gente El apoyo de la gente se ve más cuando tiene este equipo propio Claro, claro, cosas muy ciertas, don Jorge Este, referente a que recibe muchas propuestas el ir a Estados Unidos O tiene pensado en este 2018, 2019 Tiene pensado el estar yendo a Estados Unidos Mira, como tal ahorita no ¿Por qué? Porque creo que primero tienes que concretar El estar dentro del gusto de la gente aquí en México Para que puedas llegar a otros lugares Creo que tu trabajo tiene que hablar por ti Tu trabajo tiene que ser algo bien hecho Para que tú puedas llegar a otros lugares Porque si no puedes llegar simplemente como un desconocido más Creo que tienes que trabajar Trabajar día con día, día con día, día con día ¿Para qué? Para que cuando llegues allá La gente esté en la expectativa de que realmente vas a llegar Que vas a llegar Y la gente está esperando como diciendo Híjole, va a venir el berraco Y la gente a lo mejor hasta se forme por comprar un boleto para verte Pero creo que no es el momento Para que el berraco llegue a Estados Unidos Creo que posiblemente en el 2019 Si Dios nos presta vida y salud Estaremos por allá He tenido Como no tienes idea de propuestas Pero la verdad Queremos esperarnos a hacer las cosas bien aquí Porque ya tengo muchos compromisos Afortunadamente Muchos bailes Fiestas Y la verdad Prefiero No por ganarme un peso más Dejar mal con toda esa gente No A mí me gusta hacer las cosas bien Para quedar bien con la gente La verdad Y la gente me vuelva a contratar Porque finalmente Si hoy haces las cosas bien Mañana te vuelven a llamar Y vuelves a ir Y eso es muy importante para mí El poder Conservar Ese gusto por la gente Que la gente tenga por mí Eso es muy importante para mí Claro, claro Este Bueno Nosotros sabemos que El tener equipo propio Como dice usted No es fácil Si, si le costó Bastante trabajo Bastante trabajo El poder crear su propio equipo O Pues ya tenía por ahí Arradito algo Y dijo Bueno, pues ya es tiempo No, mira Mira Creo que a todos los que tenemos un equipo Te lo digo abiertamente Creo que a todos nos ha costado mucho trabajo La verdad Yo tenía algunas cosas Pero realmente eran pocas En cuestión Yo tenía Ahorrado nada Tenía unas cosas personales Pero muy pocas Que Pues me tuve que deshacer de ellas Para poder comprar Cosas que faltaban Todo afortunadamente Te lo digo Sinceramente Todo me lo dio el berraco El trabajo Hubo Semanas completas Dos semanas Tres semanas Tocando diario 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 Tienes que aprender a administrarte Para poder decir ¿Sabes qué? De estas dos semanas Que toqué Voy a comprar un amplificador O dos ¿Sabes qué? Toqué estas dos semanas Voy a comprar cuatro bocinas Y así se fue haciendo el berraco A base de trabajo A base de esfuerzo A base de dejarte comprar Un pantalón Unos tenis Obviamente tienes que conservar Tus gastos La escuela del hijo Este Todo Muchas cosas Muchas cosas Que lo Que lo lleva De verdad Ha sido muy difícil Pero no hubiera sido posible Sin el apoyo De la gente Y el apoyo De mis compañeros Las otras personas Aquí está Don Mario Linares Muchos El gigante Cóndor Muchos que todos Vean En su momento Me han dicho Jorjito Actualmente no tenemos una fecha Jorjito vamos a hacer esto Jorjito esto Va Eso ha sido parte Sin ellos Creo que No lo pudiéramos haber hecho Lo que hasta hoy Poquito mucho hemos logrado Y vuelvo a lo mismo Lo más importante El apoyo de la gente El apoyo de la familia Es indispensable Si no existe una familia como tal Que esté atrás de ti Creo que no lo logras Porque tú Muchas veces prefieres divertirte Y hacer otras cosas Pero cuando tienes alguien atrás de ti Que te dice No, esto está mal Quieres crecer Tienes que hacer esto Creo que las personas Que están atrás de ti O al lado de ti Tienen otra idea Ven las cosas De otro punto de vista Y si están ahí Creo que es como puedes crecer Eso es muy importante Claro, claro Si, tiene toda la razón ¿No, Jorge? Y bueno, pues ya Para despedirnos De este video Algún saludo Que quiera mandarle A la gente que lo ve En la Unión Americana A la gente Pues A su público De Sonido Berraco Y pues No sé A su familia Que nos guste Si, no Gracias de verdad A toda la gente Que Pues que siempre Nos apoya La gente de Estados Unidos Esperen noticias Estamos en pláticas Estamos Viendo muchas cosas De verdad Muchas sorpresas Como siempre Teo en el tianguis Del músico Y todo el rollo Piensa que no lo había visto Un saludo Para él Para el camarógrafo Que no sabemos Cómo se llama Estrategia creativa Ah, estrategia creativa Un saludo a la gente De publicidad Estrategia creativa Un saludo especial Hoy desde la ciudad Desde la ciudad de Querétaro Lo ponemos en claro Porque andamos aquí En Cadereyta Muy contentos Ellos vienen desde Hidalgo Gracias por tomarnos en cuenta De verdad Gracias por tomarse el tiempo Y la molestia Venir hasta acá Para poder Pues saber un poquito De lo que nosotros estamos haciendo Gracias y mil bendiciones Bueno, pues de antemano Muchas gracias Don Jorge Gracias por haberle Pues tomado Pues un Un minuto acá Este A la gente De DJ Barbie Sonidero Y bueno chamacos Espero que les haya gustado Este video Que lo hayan gozado Que lo hayan disfrutado Y como siempre No me queda nada más Que decirles que Hasta la vista Chamacos Sonideros Chau Chau